Hola a todos, espero que estéis bien, que estéis pasando la semana bien. Bienvenido un nuevo día aquí al canal. Mi nombre es Bienve, para los que no me conozcáis, y hoy os traigo una manualidad. Como siempre, la manualidad es sencilla y es barata. Tiene pocos materiales y baratos. Son baratos porque los compré en un bazar chino. La semana pasada os subí un vídeo sobre productos terminados, que os lo dejaré, por si no lo habéis visto, os lo dejaré aquí arriba y también en la cajita de información. Entonces en ese vídeo saqué una colonia que ya daba por terminada. Bueno, pues al ver los tarros, digo, ¡Ay, pues con esto podía yo hacer algo! Y eso fue lo que hice. Vamos. Os voy a enseñar uno así en la mano, después os enseñaré cómo lo he puesto aquí en el dormitorio. Espero que se vea bien porque no tengo el aro de luz. Espero que lo veáis bien. Bueno, os voy a enseñar. Este era uno de los tarros que iba a tirar y lo que hice fue abrirlo, tiré lo que es la colonia y me quedé con el tarro. ¿Veis? Bueno, pues este es uno de los tarros que he decorado. Ahora os lo enseñaré aquí el conjunto. Este tarrito chico también lo tenía por ahí. ¿Veis? Y tenía una letra B y también la he decorado y la he puesto aquí. Bueno, pues estas tres cositas. Este marco, que también lo tenía aquí puesto con una foto que salíamos mis hijas y yo, este marco también lo he hecho. ¿Veis? También lo he colocado. Ya después le pondré lo que es la foto. El papel es un papel normal, un papel normal y corriente en blanco que lo he pintado dándole brochazo, bueno, lo vais a ver ahora en el tutorial. Pero que es un papel pintado por mí. Y ya le pondré la foto. Bueno, pues todo lo he puesto aquí. Voy a enseñaros unos primeros planos de cómo lo he hecho y ahora vuelvo. Bueno, pues como veis, esta es la cajonera y lo he puesto en lo alto así. Aquí tenía yo las colonias, las he quitado y así. Aquí os enseño el marco. Y en esta bandeja que la compré en el primar, pues he puesto lo que es las dos botellitas de cristal y la M. Este jaroncito yo lo tenía puesto aquí también y lo he dejado tal cual. Antes de empezar con el tutorial, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Y a los que estáis viendo este vídeo, pues os invito a suscribiros. Aquí abajo pone suscribirte y a darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que yo suba. A los antiguos suscriptores y a las personas que me comentáis con tanto cariño. Yo me siento afortunada, me siento afortunada porque veo que habláis con respeto, habláis con cariño, como he dicho. Y para mí eso es mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. A los que estáis suscritos, a los que no estáis suscritos, a los que me veis en general. Pues aquí me voy a despedir, cuidarse y hasta el próximo vídeo. Besos. Chao. Vamos con el tutorial. Chau. 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 Chau.